Una estación Sin conexión Imposible regresar De esa fiel la gravedad Y había perdido El motivo para respirar Y una mañana Mi planeta se alineó Con una estrella Que lleva tu nombre hoy Lamento haber llegado Tarde esta canción Pero queda tiempo de decir Como tú no hay dos Constelación Sin excepción Tienen que saber bailar Si no quieren tropezar En el abismo Donde ya nada puede brillar Y una mañana Y una mañana Mi planeta se alineó Con una estrella Que lleva tu nombre hoy Lamento haber llegado Tarde esta canción Pero queda tiempo de decir Como tú no hay dos Y una estrella Ah, ah, ah Y una mañana mi planeta se alineó Con una estrella que lleva tu nombre hoy Lamenta haber llegado tarde esta canción Pero queda tiempo de decir Como tú no hay dos Lamenta haber llegado tarde esta canción Lamenta haber llegado tarde esta canción